hola amigos cómo están y espero que estén súper súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que aquí nada hoy vamos a hablar del nuevo mapa cómo será el nuevo mapa aclararemos para qué es el nuevo mapa y de la próxima actualización pero antes de empezar chicos quiero decirles que voy a estar regalando los dos últimos códigos de apos y justo para las personas que no saben que es optimista esto hace que todos los videojuegos que tú juegues puedan correrlo súper bien ya que optimiza tu red y por ende el pin estaría súper bien lo utilizan mucho las personas de warzone mobile ya que gracias a esto pueden jugarlo sin ningún problema porque obviamente les optimiza demasiado su interés al ser optimizado obviamente el juego te va a correr mucho más fluido pero no es únicamente y exclusivo para warzone mobile también lo puedes utilizar en cualquier dispositivo y en cualquier juego puedes probarlo descargándolo en el link que te he dejado para que puedas disfrutarlo y ya que estamos de buena onda te voy a dejar el primer código aquí en pantalla corre descarga optibuster con el link que te he dejado e ingresa este código súper rápido porque puede ver otra persona que lo ingrese antes que tú ahora sí comenzamos como les dije en el anterior vídeo parceros se viene un nuevo mapa el cual va a ser en br muchas de las personas o bueno un youtuber en especial dijo que mi información estaba falsa ya que en español decía todos contra todos y bueno nunca me había fijado cómo salía en español porque yo la noticia la vi primero en portugués y decía mapa br pero como ustedes saben que a mí me encanta investigar preguntar le ha hecho el entrometido meterme por todos lados con tal de traerles una información correcta y también sé que muchos se habrán confundido porque no saben porque en español nos dice todos contra todos entonces todas las personas están pensando que esto es un modo de juego en multiplayer o sea en multijugador yo le hice una pregunta a uno de los moderadores que pertenece a la región de brasil obviamente tengo que hacer la pregunta a la gente de brasil porque quería saber si en brasil significa ver lo mismo que significa todos contra todos les voy a traducir lo que dije porque estaba en portugués tengo una pregunta en el servidor de latinoamericano dice que todos contra todos es lo mismo o es un nuevo modo de juego de escuadrones el moderador me dice es la misma cosa obviamente yo nunca me quedo con una sola respuesta con una sola pregunta yo siempre investigo bro cuando uno haga una investigación haga la bien hecha así que cuando uno va a hablar hable bien el día ayer volví a preguntarle a otro administrador y me da esto el nuevo mapa va a ser en br y br para brasil y eeuu significa battler royal que es el juego que nosotros jugamos normalmente en clasificatoria no de escuadrones pero aún así yo sigo insistiendo hasta que me dieron un videito y aquí se muestra está en portugués pero aquí se nota como le preguntaron a la idea es lo que muy posiblemente hizo luz para poder trasladar la información al anuncio y aquí nos muestra cómo sale no sé si alcanzan a apreciarlo bien pero aquí se dice un battler royal en español ojo aquí lo están haciendo en español pero luego el copia esto y lo traduce en portugués a ver si de pronto significa lo mismo todos contra todos en portugués y pues como pueden observar esto sale igual o sea dice todos contra todos en portugués así que quiere decir que todos contra todos no significa ver como saben para estar bien seguro completamente seguro del todo son tres personas la que me respondieron lo mismo y este administrador fue el último y creo que con esto concluyo y ustedes también les quedará muy claro lo que quiere decir lo que sucedió con el anuncio que colocaron todos contra todos el tercer modelador me dice entiendo parece que el anuncio en español podría implicar un nuevo mapa para el nuevo modo de juego competitivo o sea un multiplayer todos contra todos pero no está claro si será menos para los que parece ya cuatro tiene el mismo significado de uno es diferente hay algo más en lo que puede ayudar la traducción aún hay confunde un poco la verdad no sé si la mayoría a mí la verdad me confundió yo todavía necesitaba más pruebas dije bro voy a volver a hacer una pregunta pero más directa yo les dije por lo que entiendo es que hubo un error a la hora de traducir con la y a lo que contesta fue sólo un error creo que fue ver si concluyo con mi investigación creo que no hay para seguir investigando la respuesta fue muy clara es un error de traducción aparentemente pero yo también soy humano puedo equivocarme en este caso si yo me equivoco se equivocaría loop también y no sólo loop sino también los demás moderadores y también tendrá que arreglar eso en inglés y en portugués entonces por lógica si es un error tan grande que tendrá que pedir disculpa a los dos servidores tanto el portugués como el inglés eso lo hubiese hecho hace rato pero como sabe que es un error de traducción y solamente afectó al servidor de español o españa o como se lo quieran hablar habla hispano pero que en realidad no es un error porque cuando tú vas a jugar battle royale es todos contra todos ya que battle royale tenga un modo de dúo un modo escuadra es otra cosa pero el battle royale original es todos contra todos en un mapa pequeño y gana el que sobreviva más tiempo pero crea que si nosotros sabíamos que iba a venir en br yo te creía a ti y tranquilo chicos yo sé que la mayoría me crea a mí pero algunas personas estaban diciendo que lo que yo decía era mentira a mí me gusta siempre hablar con argumentos y si yo me llegó a equivocar pues también los moderadores se equivocarán yo no solamente hablo cosas que yo crea o que yo me inventé no bro yo hablo por cosas que ahora si hay otro influencer que tiene más información le están brindando información pues bien por ellos me alegro pero mi información siempre la saco de fuentes oficiales y siempre son informaciones reales con moderadores y fuentes confiables y ahora cómo será el nuevo mapa para ver pues eso es muy fácil parcerito ustedes recuerdan la votación que se hizo para ver cuál mapa íbamos a querer para ver y la opción por la cual votó más la gente fue la b la b quería decir zona urbanizada con edificios accesible es decir que en los edificios que vayan a hacer podrás ingresar a esos edificios subir a la azotea etcétera etcétera eso quiere decir que el nuevo mapa podría ser una ciudad ahora si se viene un nuevo servidor para europa no lo sé la información no la conozco si viene un nuevo mapa tampoco es seguro porque eso está en votación mis estadística dicen que todo el mundo quiere el nuevo mapa y por eso creo que vendrá el nuevo mapa si el cuento es por votación pero en caso que no sea por votación que solamente el loop puso esa cosa de darle like y dar corazoncito para que todo el mundo reaccionará nada más porque sí porque les dio la gana y por diferente van a hacer caso omiso a lo que la gente quiera y van a tirar un servidor de europa pues es algo ya diferente no ya es algo que es difícil de creer porque blue the strike hasta donde yo sé escucha mucho a su comunidad y si hace encuesta es por eso mismo para saber qué quiere la gente ahora pueda que sea verdad que venga un nuevo servidor eso no es eso es posible si esto es muy posible porque la votación es entre esos dos o pueda que nos sorprendan y nos traigan las dos a la vez el nuevo mapa y el nuevo servidor todo es posible pero la última palabra como siempre lo digo lo tiene blue de atrás no saldrá esto crack y pues ahí sí se las de especulaciones dicen que podría venir en la próxima actualización y cuando en la próxima actualización muy posiblemente sea final de este de igual manera tendré información una semana antes para traérselas a ustedes yo no soy el pechiche de ningún moderador pero cuando digo algo siempre es verdad o díganme cuando les he fallado no contesten por favor no vayan a decir nada mentira parceritos siempre confía en el crack en siempre busco información y si me llegó a equivocar porque no estoy exento a equivocarme pues ya saben que no me equivoco solo serán los moderadores también que se van a equivocar personas confiables fuentes muy reales en las cuales yo confío y deposito mi confianza y si me llegó si yo me llego a equivocar pues ellos también nuestro canal suscríbete si no lo has hecho y recuerda que la mejor información con fuentes reales y pruebas las trae el crack en no es que a mí me dijeron no que yo voy a filtrar esto no es con fuente real así que ya lo sabes parcero el nuevo mapa que se viene es en una ciudad con edificios accesibles se cree que vendría en la próxima actualización pero esto es algo muy dudoso posiblemente venga más adelante todo depende como tengan el mapa ya de listo las personas de blue de strike para finalizar les voy a dejar el código de og booster espero que te lo ganes y disfruta que siempre crea que les trae las mejores cositas y regalos para ustedes nos vemos hasta la próxima chao chao